¡Suscríbete al canal! 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 de Disney cuando ya los había dejado un poco de lado y le habían funcionado muy bien dejarlos de lado y regresa todo este rollo de las princesas que no, que siguen con el mismo rollo de que si es o no es princesa que pues también, digo, no andemos con nuestras mentes millennials de que ya no nos acordamos que también estuvo Mulan y Pocahontas que también eran, Pocahontas creo que tiene más relación, un poquito más con Moana, pero Mulan también, entonces sí lo habían hecho pero luego lo vuelven a retomar los clichés y todas esas cosas, yo siento que la película empieza muy bien a mí me gusta mucho como empieza este rollo del semidios y todo como integran a la cultura bueno, hawaiana por así tratarlo de mencionar y generalizarlo, exactamente pero después creo a mí me afecta un poco cuando llega Mau y créanme que yo no tengo nada en contra de Dwayne Johnson, aunque no era la voz que escuché de él, y no es creo que el personaje no sé, a mí ya no me empezó a gustar la parte de la película es que es una especie de prometeo, ¿no? así como yo le di el fuego y todo y que quede claro, yo no estoy tratando de decir no, es que quiero densidad en la historia porque el señor Rihandes que está también aquí tras la cámara este, me increpó me dijo crítico, miserable y pedante que quería ver que los muñequitos tuvieran un significado, no, no se trata de eso o sea, Disney hace esas cosas Disney hace cine para que se consuma y creo que la película lo logra sin embargo, creo que es una película que se justifica mucho en el rollo de vamos a ser políticamente correctos y poner ese tipo de personajes que ya no son blancos creo que es muy queda bien en ese sentido muy queda bien y no está mal simplemente creo que yo pensé que iba por otro camino y terminó siendo lo mismo de la historia de la chica que es elegida y se da cuenta que bla, bla, bla créame y no es mala onda yo a la mitad casi al final de la película ya se me quedé dormido porque ya era así y lo de la música sí, muy bonita y lo que quieran muy bien hecha porque pues son son grandes músicos pero sí la sentí menos en mi desde mi punto de vista menos integrada que lo que sucedió en Frozen eh de repente sí hacen como esta se sintió mejor dicho como la canción con la que abre Frozen ¿no? que se siente como que no tiene nada que ver con la historia no, al contrario digo, hay una escena muy padre donde ella ve como un flashback de como ellos eran viajeros sus tribus eran viajeros porque no se quieren salir de la isla todo ese rollo de que no se quieren salir de la isla porque eran sanitarios que era prohibido ir más allá ajá y que resulta que no y de repente escuchamos estos tonos como de va muy bonita la música en esa parte como muy de de la de la de esa cultura sí y de repente vemos a Maui a Maui cantar una rola que se me hizo ver como Frank Sinatra bailando así como que la de you're welcome ajá you're welcome que está bien pero no desde mi punto de vista siento que no se integra totalmente es eso es muy repito no yo creo que ahí sí se hace un poquito injusto porque evidentemente el personaje de Maui es el comic relief de la película sí sí aparte del del pollo ese que no tiene ningún diálogo que es no sé ridículo pero el pollo sí está chistoso pero a mí se ve sorrir a mí con los ojillos de sorbita voy a voy a discrepar un poquito con usted de que es muy que adelante adelante sí entiendes yo creo que la película no es muy que da bien al contrario la película está diseñada para tener un personaje femenino fuerte es que es eso donde donde se rompe un poquito porque en teoría perdieron es que eso es a lo que va y a lo mejor es porque usted es bien machista no 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 ya 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 es que se me hace que hollywood no es que hollywood con esa onda tan obsesiva que tienen pero es que no es eso de lo empoderamiento de la mujer que incluso lo manejan hasta mal yo estoy de acuerdo yo lo mencioné la reseña pasada es que no es eso con bellas de noche digo totalmente diferente disney bellas de noche ajá que cuando se habla de eso digo hay que saberlo tratar y creo que bellas de noche lo hace muy bien creo y moana es eso esa corrección política que a veces molesta un poco o sea que no se siente natural esa es la palabra no se siente natural yo si lo sentí bastante natural en este en esta ocasión sobre todo porque el personaje de mawis no se nos presenta como este super macho alfa no pero a la vez es agradable es o sea le puede o no quedar bien porque el personaje puede llegar a ser un poquito pedante sin embargo complementa muy bien el viaje de moana y no le quita nada de protagonismo al contrario se nota que es un personaje secundario si si de hecho y entonces eso me tomó la sorpresa lo que vemos es este esa transversión de una chica que era una niña y como se convierte en mujer entonces me llamó mucho la atención ver este personaje femenino fuerte en una narrativa enfocada específicamente en ella pero ya lo hemos visto o sea aunque no es Disney Disney Pixar Brave está ¿cómo se llama? pero Brave Brave no funcionó porque tiene una historia espantosa Mérida Brave no funcionó porque tiene una historia horrible lo peorcito lo peorcito que ha hecho Pixar creo y aquí por ejemplo junto con Cars pero Cars vende loncheras vende loncheras y vasos y juguetes la cosa aquí y yo creo que esa es la falta más fuerte de la película es que primero que nada se sintió como Mad Max Furia en el Camino pero sin muchos personajes tenemos dos personajes claro que sí sé que hay una escena que sí con unos cocos ahí que hasta la música de boca esos cocos se me hicieron bien chafas la secuencia está muy bien hecha que jamás te expliquen de dónde vienen tampoco sí ajá no 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 pero ahí se pintan sus coritas pero a lo que voy es como esa historia de un personaje donde si nos vamos empieza con Maui al igual que Mad Max y después este personaje que es el principal se convierte en un secundario para jugarle al personaje principal que es Moana y en ese caso también sí repito es una onda muy mía creo que yo tenía la vara muy alta con Zutopia creo que Zutopia había hecho cosas totalmente distintas muy arriesgadas para hacer una película de Disney y si véanla Zutopia véanla la verdad yo creo que Zutopia va a pasar la historia como una animación muy arriesgada sí y Moana aunque va a ser taquilla va a ser un éxito va a ser lo que Disney siempre ha hecho pero es nuevamente lo que yo critiqué de Doctor Strange y Marvel este Cinematic Universe que ya es irse a la segura ya es un producto prefabricado que sí va como no arriesgo mucho ajá como una hamburguesa de McDonald's que siempre vas a ver igual porque ya está producida de tal modo entonces pero creo que es un paso atrás después de la Zutopia creo que Moana es un paso atrás sin ser mala porque yo creo que no tiene fallas más que esa al nivel de historia épica que te prometen al inicio digo empieza muy bien y durante el transcurso de la película estás viendo simplemente dos personajes que tienen un encuentro nada más con un cangrejo ahí gigante que muy grande y por cierto es de lo más respetable de la película y en la voz en inglés es que visual que es uno de músicos favoritos y cómicos también el vampiro que estuvo en la de ¿cómo se llama esta película de los vampiros que hicieron como tipo documental en Nueva Zelanda ah sí gracias es la voz del cangrejo este y fuera de eso creo que la película no tiene un gran conflicto ni hay mucho que hacer más que el pleito entre las dos personas principales no hay una ese es el problema que no pasa nada si hubiera un poquito más de conflicto si hubiera un poquito más de historia creo que la película funcionaría mucho mejor es éticamente se ve muy bonito todo pero en realidad durante dos cuartos de la película no pasa nada pero te digo repito es una cuestión muy personal yo dudo mucho que la gente no la vaya a adorar la película porque está hecha exclusivamente para que todos se enamoren de esta cinta y créanmelo el Black Friday pasado si vi que vaciaron Disney Store comprando codos de Moana entonces le va a ir bien está hecha para eso nada más quiero dejar eso en claro para que ni se enojen luego en YouTube y empiezan a decir no como no sí que se enojen eres un pedante como exiges no o sea simplemente hater de Disney ajá era no porque Zootopia odias Disney odias Disney Zootopia odias a los niños es lo que quiero decir doy un pequeño odio a los niños doy un pequeño adelanto Zootopia obviamente va a formar parte de mi top ten del año es una gran película y eso yo creo que eso también afectó que me hizo una idea muy de que oh Disney ya está apostando por otras cosas más bien Disney se puso a la hora muy alta ajá pero regresan a lo mismo a lo seguro claro está bien este a lo a lo a lo que da bien a estar en esa como esa agenda de vamos a ser políticamente correctos vamos a ser estas princesas que ya ya no son princesas que ya no son princesas todo eso entonces creo que por ahí va mi no y yo si lo voy a decir honestamente si hacen falta personajes femeninos que no se malinterpreta para niños yo creo que esta película por ejemplo si yo tuviera una hija o mi sobrinita yo si la llevaría a ver esta película no es tan dura claro es este tipo de cine que hace falta como de empoderamiento pero no aquí si se siente merecido es que no el personaje de Moana se lo gana yo no lo siento no ese me hizo gratuito de ninguna manera creo que si es una muy buena película sin embargo no es de las mejores que tiene Disney pero es una película que es necesario en un tiempo como este porque digo tenía todo para pintar hacia la historia de Maui y Disney no lo hizo y para hablar de eso que estabas mencionando para que como dijo usted señor Guevara que yo era machista no 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 estoy jugando estoy jugando vean Zutopia porque esa es la reacción de mucha gente vean Zutopia la protagonista de Judy Hopps vean Frozen y son dos protagonistas muy bien llevadas creo que Moana pudo haber hecho más en ese aspecto si que bueno efectivamente pudieron haber hecho más y es como le decía la película se siente como que en dos tercios de la película no dos cuartos de la película no pasa nada y estoy totalmente de acuerdo con usted incluso en la crítica que hizo para San Diego Red de que que bueno que hagan que desarrollen personajes en este caso como como Moana pues simplemente es eso señor Guevara su calificación para Moana para Moana yo le voy a dar un 8.5 ok yo le voy a dar un 7.5 por todas las razones que dije entonces sin embargo yo si le recomiendo es una muy bella animación no está reprobada ni lo va a estar no creo que el soundtrack pase a ser uno de los grandes Disney tristemente porque pues Lin-Manuel Miranda ha hecho trabajos mejores excelentes en todo lo que ha hecho tanto en teatro como en televisión y cine pero aquí siento que quedó a deber que por cierto escuché la versión en inglés en español en inglés ah nomás mencionar eso realmente a mí nunca me ha afectado ver las animaciones en inglés y en español creo que el trabajo que últimamente afortunadamente no agarraron comediantes populares para hacer las voces en Moana creo que lo hacen gente de doblaje y la música está muy bien en inglés me tocó hace poquito escuchar la canción que canta Dwayne Johnson Dwayne Johnson canta y lo hace muy bien y lo hace muy bien entonces nada más ahí el comentario entonces con eso terminamos señor Guevara estos fueron nuestros comentarios para Moana un mar de aventuras ya está en cartelera Moana un mar de aventuras en el momento que estás grabando este episodio ¿dónde lo pueden seguir señor Guevara? a mí pueden seguir en Twitter en arrobajorgehorror24 también cada semana nos pueden seguir en el programa horror24 aquí en en Telenun Network y también pues no sé por ahí en Facebook también está horror20 esta página ¿no? sí es diagonalhorror24 oficial entonces ahí pueden ver todo lo que está pasando cada semana a semana en el mundo del horror y el cine de género nosotros los pueden encontrar principalmente en facebook.com diagonal esquinaelcine a mí en arroba esquinaelcine en Twitter y no olviden suscribirse totalmente gratis precisamente a www.telenun.tv con esto nos despedimos hasta la próxima gracias bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!